Buenos días a todos y todas. Señora senadora nacional de Cipadini, señor intendente, amigo de Paul, que ha sido tanto tiempo. Es para la Universidad de Coahue un altísimo honor estar hoy compartiendo con la comunidad de Villaral-Costura. Nosotros como universidad hemos sido convocados a colaborar con este proyecto que como bien se dijo es fruto malcomunado en la gestión de las senadoras y políticas a través de Laura. Y entonces nos ha tocado dinero público siempre debe ser administrado de determinada manera, no debería ser una universidad nacional. Nos tocaba a nosotros y seguramente no le íbamos a quitar el hombro y vamos a estar presente en esta pequeña colaboración que nos cabe. Pero más allá de ello, detrás de todo esto, hay una filosofía, hay una situación que nos mueve. Y es en primer lugar que estas restas que se van a tener a muchos universidades nacionales, múltiples, no son alumnos descomodados sino de muchas universidades nacionales y son alumnos de la universidad pública. Y como parte del sistema nosotros vamos a velar, cuidar y acompañar a todos ellos. Porque las universidades públicas son un ciclo de congreso en la nación. Estamos representados por la senadora. Por otra parte, todos funcionamos dentro de un sistema universitario nacional, la obra es representante de ese sistema por parte del ministerio. Y por otro lado, los rectores también estamos nucleados en el proceso de universitario nacional. Quiero, como parte justamente del sistema, como decía recién la doctora Teresa Vega, agradecerle especialmente a la Universidad de Comaú por la colaboración que está prestando para llevar adelante esta política tan importante para el gobierno nacional. Y la educación superior sobre todo tiene un valor más que estratégico en el marco del desarrollo nacional. Esta ayuda que generamos a partir de la propuesta que nos trajo la senadora Parrilli, que es la inversión de más de medio millón de pesos que se vuelca a los jóvenes de Villana Postura para que puedan seguir sus estudios universitarios. Nosotros sabemos que de alguna manera estamos llegando a la 10 de septiembre con esta ayuda y quizás deberíamos haber llegado un poquito antes, pero a partir de todo será para aprender y a partir de esta situación estaríamos generando un programa especial que nos permita dar respuesta más inmediata frente a una situación de catástrofe en el ámbito de lo educativo. A veces no se entiende cómo se manejan los dineros públicos. Las becas son justamente dadas por universidad. Cada universidad administra su beca y acá nosotros estamos dando becas a chicos que están en diferentes universidades. Ayer me encontré con una familia de San Luis, a chicos que están en La Plata, a chicos que están en Buenos Aires. Sabíamos lo que habían vivido todos ustedes aquí en Villana Postura. Entonces era necesario y era de justicia que pudiera realmente existir. Y bueno, esta beca. Entonces hoy estamos realmente muy contentos, muy emocionados que lo hayamos podido efectivizar. Muchas veces desde los municipios hay dos maneras de gobernar. Una, simplemente pensar que se administran los bienes municipales y no involucrarse en los temas que hacen a la vida de la sociedad, como es la educación, la salud, la seguridad. Y el otro concepto que es el que tenemos nosotros de involucrarnos en todo lo que hacen a la vida diaria de nuestro pueblo. En esto quiero mencionar en el tema becas, sobre todo que el municipio de Villana Postura en este momento tiene alrededor de 70 becas universitarias, secundarias y primarias, que con el esfuerzo de toda la ciudadanía estamos invirtiendo cerca de 35.000 pesos mensuales, lo que hace un muerto de cerca de los 400.000 pesos anuales, porque estamos convencidísimos, convencidísimos de la importancia que tiene la educación en todos sus niveles. Y si nogramos que la mayor cantidad de nuestros hijos puedan ir a estudiar a las universidades y volver a nuestro pueblo con todo ese cúmulo y barajas de conocimiento, vamos a ir construyendo una sociedad mejor. Así que creo que este acto de hoy es un hecho por demás importante, porque está contribuyendo en un trabajo muy prolijo que se ha hecho, donde ha habido un equilibrio entre todos los esfuerzos que se hacen desde el Gobierno Nacional, desde el Gobierno Provincial y desde el Gobierno Municipal, en este tipo de programas para no estar superponiendo las ayudas y hacer una cosa coordinada. Y esto demuestra la importancia que tiene cuando se trabaja de manera coordinada en todos los niveles del Gobierno. Se llega a la gente que es destructiva el objetivo que todos tenemos desde la Administración, tratar de dar cada vez lo mejor de nosotros para que ustedes, como ciudadanos, logren todos sus objetivos de vida. Así que felices, muy felices de estar en este acto, muy felices de que todos ustedes reciban este aporte, que lo apliquen a sus hijos que están estudiando con gran esfuerzo afuera, los que tenemos hijos estudiando, sabemos el costo que esto tiene, el esfuerzo que hay que hacer para que ellos logren llegar a buen puerto. Así que, bienvenido sea, apliquenlos, que el sueño de ellos va a ser el sueño de ustedes para cuando vuelvan a nuestra localidad. Reitero un agradecimiento al Gobierno Nacional, a la senadora Nancy Parrilli, por el esfuerzo que hizo, y sobre todo a los compañeros de la riqueza, José Pagreci, por todo lo que todo. Muchísimas gracias. Municipalidad de Villa La Angostura